hola qué tal cómo están gente bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal pónganse cómodos y disfruten del vídeo ya he probado con el kael y si funciona bueno hay que hacer los modos pero si funciona ahora probaré con otro tipo de héroe probaré con un héroe de fuerza sí con el de fuerza a ver quién son mis aleados leads más del tiempo axe y el sun king no está mal a ver a ver a ver 500 voy a ver esto esto tengo que probar en el medio es la única forma el otro lado dice banjo el espíritu anti-magic sacred warrior morfín y yo veo el hotel lo que sería en total el el espíritu de verdad el húscar el elemental y el jornal o son peligrosos no tienen ni uno de magia no 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 ah no no Mh, el lágrimas tiene que evolucionar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Más crítico! ¡Suscríbete! 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 ¡Vente más de mana! ¡Suscríbete! ¡Son tres seres! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Fu treasures! ¡Suscríbete! 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 Me voy a matar el maná Esto siquiera me llevaré Me iré a atacar Aquí No he superado por tres niveles No he superado por tres niveles Yessire Yessire A Siguiente mana Siguiente mana No hace falta un stun más Siguiente mana No hay otra por qué me han abandonado Pero me voy a recuperar Ya vamos Estas dos hay que debilitar Yo voy a ir con esa tropa No hay otra por qué 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 ¿Aquí quién está? Darkse con Lich Bueno la combinación aquí Está él solito pero se ve a recuperar Seguramente aquí está el Sankin Estaba el Sankin Corrección Vamos No hay otra por qué No hay otra por qué Fin No hay otra por qué Si Buenas Tienen que llegar los refuerzos ya demasiado No llegaron a tiempo Ya, en el camino de recuperarlo seguramente 12 Y 10 Tienen que ir a los anillos en el Stark Ah, va bien No sé cómo lo habrán matado, pero lo han matado El anillo, ven el anillo Ya ¿Dónde se derramará mi sangre? No sé si no No sé si no ¡Suscríbete! ¡Salvando la vida, mis heroes! Por un lado sí o sí nos tenemos que entrar. La pregunta es ¿cuál? A mí me parece más vulnerable. Estos todavía tienen cerca de los 1000 vidas. ¡Miel! Hace más que el 60, mejor. No te queda al que el 2-shat. Antes más que el 60, mejor. ¡Suscríbete! ¡Ya tiene! ¡Suscríbete! 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 ... Si no deberán bajar asi la, el level de ataque ¡Gracias! ¡Gracias! Paso a paso por aquí 14 14 Unstoppable Elite Elite Elite, como Elite? Elite Todos muertos Todos muertos El pueblo de nuestro hermano está siendo atacado El pueblo de nuestro hermano está siendo atacado Hay que matar el journal Es una buena combinación Pero Para que no Para que no se aparezca Alguien Alguien de improviso Este 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 B Este 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 Es Influyorsun dos seres muertos en esta nueva ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 La cuestión es que lo maten. La cuestión es que lo maten. Esa es la cuestión aquí. Viene hasta aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cuatro Kelsats. Yo creo que sí puede. Sí puede. Entre cuatro Kelsats más el que va a venir aquí. El quinto. Sí se puede. No me despistaré, no me despistaré. Seguimos bien. ¡Gracias. Kindle. ¡Ahhh! ¡Vale, abra, pues! ¡No, por favor! KILLING SPREET KILLING SPREET ¡Suscríbete al canal! El pueblo de nuestro hermano está siendo atacado Hace falta velocidad de ataque Miren aquí Aquí Miren 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 ahorita ahorita un poquito ahorita rápida cosas que le tocó un poquito más ¡Gracias! 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 Tampoco muero. ¡Están gravitando a nuestras fuerzas! ¡Dame algo que hacer! ¡Vamos con esto! ¡Aquí, aquí abajo estoy sufriendo el avance! ¡Hérida! ¡Hérida ni los cuatro! ¡Corazón! 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 ¡Vamos, vamos! Puf, demasiado potente esta eh Oye que todos están muertos, ah no todos están muertos, el Axie y el Sanky Corazón y desoyador con vanguardia Vamos rápido Vamos a ver Vamos, 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 vamos 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 Dos Keltos Hats Vamos, vamos, vamos Dos mil, denke yo, dos mil Vamos 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 Por aquí, por aquí, por aquí Eso es mi gran tropa, tiene que sobrevivir, no puede quedarse así Vamos 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 Estaba tan foquito, Dani Dos mil, ¿no? Estas interrumpiendo mis cálculos Estas interrumpiendo mis cálculos Estas interrumpiendo mis cálculos Aquí, aquí Aquí, aquí Aquí sigue molestando eh Es mejor tener la receta y luchar con todo, con todo lo que se nos venga en el camino Morphly 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 vámonos este venía con doble tanque a ver si voy a remeer para mi desallador el pueblo de nuestro hermano está siendo atacado que bien que salió aquí adiós tor a 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 Más 1.200, más 1.000. ¡Gah! 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 Creo que aquí debemos de montar. ¡Gah! A unos 1.600 después, 3.220. Un poquito creo que se van a entrar. Miren nada más. Ya tengo, pero... ¡Ay, cramba! Aquí. Han sentenciado a un elegido de la guerra. Ahí te voy a entrar. Lo levanto en un santiamén. Me inclino ante tu voluntad. Sí. A ver si viene aquí. No era el verdadero. ¡Gah! 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 Lo han logrado. Necesita el stunner. ¡Gah! 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 Todo suyo. ¡Gah! Todo suyo. ¡Gah! 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 ¡M le hasmente! ¡Aie. ¡Gah! ¡Gah! ¡Esperante! ¡ nao! ¿Están sacando? ¿Están sacando nuestras puertas? ¿Están sacando nuestras puertas? No, hasta que llegue ya va a estar. ¿Qué quieres? ¿Tengo que hacer algo? ¡Qué raro! ¿Están sacando nuestras puertas? 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 frente a atacar. El Lich como support diagonal. El Void se ha buggeo. Se ha buggeo. Aquí estoy. ¡Suscríbete al canal! 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 Lo siento Tengo que hacer dos viajes Aquí Ojalá que no haya venido, nadie me la haya matado 282 Y puede que suba más cuando recibe su poder Me inclino ante tu voluntad Con todo esto completo Yo creo que sí puede No, no, no No, no No, no No, no 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 Yo también lo verá usar No No ¡Gracias! 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 Me equivoqué Se le di al este Al Crib en el desalero ¡Gracias! 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 Bueno, en verdad Nivel de los héroes Azul Corazón con Vanguardia Con Bloodstone L'Oltal Sankey, es que no le veo Aquí está Nivel 2 El que se llama el vago del tiempo No estábamos tan fuertes, pero La situación lo ha meritado Pero se puede Esa es la cuestión Se puede Me he sentido más Más tranquilo que cuando juego con Con el Kaltalas, digamos Ahí sí ha sido más fregado No me voy a probar uno más No me voy a probar uno más No sé si es lo que me falta para la velocidad, ¿no? Esta vez voy a procurar algo diferente Uy, ojalá Tengo al Pucho, al Sireno A la Sirena Y al Bulgin En otra vez Sacred Warrior Keper of the Light Rubikik Knight Tren Protector Y Bounty Hunter El Bounty Hunter es el ninja, ¿no? Sí Otra vez el Husskar Pien de Trebancha El Archimago El Sven Y el Árbol Tren Puede estar feo esta batalla Los peligrosos El Sven El Husskar Y el Asesino No saben peligrosos El Árbol Y el Este El Archimago Es Callador De Este Callador De De Creepers El Árbol Y aquí vamos. Interesante la quemazón del Husker. ¡Suscríbete al canal! 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 no pucha la mierda y es por eso que voy a mis hermos carne fresca y hasta aquí el sireno y aquí el bol el nombre que te dije este güey es carreador de carreador bueno a ver yo destrocé la torre así que cumplida cumplida al cincuenta por ciento eso es 7% de regeneración y 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 muerto una vez una vez una vez morí como ahí no me acuerdo y y y y y y y esa era la clave ps ah tiene vanguardia corazón no esos ataques no le hicieron mucho efecto uy vean El pueblo de los tres hermanos está siendo atacado. Eso lo viene por las recetas. El pueblo de los tres hermanos está siendo atacado. ¡Ah, carne fresca! ¡Ah! 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 25 25 más bien no subió el precio en esa hora esto les vean esto les vean aquí estamos 2 2 2 2 2 2 2 3 a mi me estaba atacando a todos los quirodos no le ha montado alguien a la sirena el pueblo de nuestro hermano esta siendo atacado vamos a subir esta al medio no creo que no hace falta nuestra ayuda vamos a subir esta al medio pucha ya pucha apagate Uy qué tentador Arriba han llegado sí pero al medio hemos avanzado así que no es tan mal 1400 aquí antes no tenemos todo la El pueblo de nuestro hermano está siendo atacado. Me he dado un matado. ¡Suscríbete al canal! Un ratito, un ratito. Un ratito. Está bien, está muerto ahí. Sí, lo sé. Aquí vamos. Está atentado a la muerte. 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 ¿Quién está aquí? Está atentado a la muerte. ¿Quién está atentado? Está atentado a la muerte. 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 Tranquilo, tranquilo. Ah, carne fresca. Está atentado a la muerte. 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 ¡Vamos! No he evolucionado ¿Qué te dije? Si el ninja evoluciona, se volucea No, 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 así no Déjame Carne fresca El pueblo de Reserva no está siendo atacado No, no, así no Uy, 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 tan cerca Se ha salvado Se ha salvado Ahorita vengo El Bulgin es el de mi el que más ha muerto Cinco veces Ya estamos Aquí Ha muerto todos A ver, entonces Aquí Ellos pueden llegar Pueden llegar hasta aquí Es más, tengo todavía no todos Aquí no tengo Tiene maná, tiene todo No, mi hermano No, mi hermano El pueblo de Reserva no está siendo atacado No, mi hermano El pueblo de Reserva no está siendo atacado Así que El pueblo de Reserva no está siendo atacado a ver no, aquí vamos carne fresca maldición 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 vamos a volver hasta aquí 24 y esa que le ha pasado hemos matado a su mago, él ha matado a nuestro mago maldición vamos Nyx más rápido vamos a ver que tan killer puede ser con esto hola miércoles aquí primero, aquí primero simplemente se trata de fiesta no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Unstoppable! ¡Suscríbete al canal! 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 ya aquí me faltaría lo único, el este, el desayador desayador a la miércoles no me equipe el otro 25 me equivoqué desayador también lo voy a usar pero no, ahorita aquí, aquí me equivoqué me equivoqué Excelente, ahora si ya. Ahora si ya. El sacrificio, eso es, así estamos viendo, hacer a todo no era, no era lo más factible. Corazón, corazón también, uuuh, será que adelante. Nos puede ir bien, o podemos morir una de dos, veinticinco, veintitrés, veinticinco. ¿ right, da, 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 da? ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Genau! me la he matado a mi gordito ay caray ese árbol siempre se siempre se salva ruidas son hartos uno y el segundo no tengo el sireno ya está 1.600 ahora sí dame algo que hacer no sé por qué hacen eso los los aliados pero no sé uy 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 no sé no sé no sé no sé No había estado el Huyuskart ahí No me di cuenta Miren nada más Qué gran festín ¿Dónde está? Miren nada más Incrementa el movimiento de ataque Es la velocidad Miren las rocas Tengo esto, 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 esto ¿Qué me falta? ¿Qué quieres? Más trabajo Mi vida por Nerfus Corazón No, 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 así no Déjame a mí ¿Qué quieres? ¿Sanga en yasa? Ah, carne fresca Huyusk Corazón ¿Qué? No, 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 no. ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Me quería matar! ¿Quién está pasando? ¡El ninja! Entre los mini Russians Corazón, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! se ha enojado se ha enojado están matando gente 2 más 3 veces 2 que tienes me inclino ante tu voluntad corazón tengo que hacer algo ya está tan bien ahí que alguien se un gran movimiento a ver ya tenemos que quitarles algo mientras antes la patita no me alcanza y 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 ¡Excelente! Ya Voy a dejar esto un ratito aquí Y esto más Mira, Blood of Clarity, Blood of the Levenstein Ya, ahora ¿Cuánto cuesta el otro? 500 Ah, caray, se han entrado Ah, caray Ah, caray Ah Ah Se ha escapado Increíble se mueve en el ataque speed Yo quisiera Algo más fuerte, no sé Algo más fuerte, no sé Ah, ya se me han entrado Tener que armando Tener que armando Un poquito más y me mataban Tener que armando Tener que armando Me he convertido en pollazo Tener que armando 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 ¿Qué se llama? El Monkei, esa cosa, eso sería fatal, se sienta en la malla, miren nada más, se están se ve la amba. ¡Mierkoles! ¡Mierkoles! La conversión de la oveja en último momento es la cosa, nada más. Conversión de la oveja. ¡Mierkoles! 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 Buena partida. ¡Mierkoles! 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 ¡Mierkoles!